Pues ya estamos de vuelta y... Mirad, hemos... ...completado nuestra occidentalización. A pesar de un largo periodo de distribución y estabilidad, y contra todo pronóstico, nos las hemos arreglado para recuperarnos y modernizar el ejército de nuestro país hasta los estándares occidentales. Pues ya somos una nación occidental. Totalmente. Claro, me ha costado... Tenía casi 1.000, o 1.000 de hecho, no me acuerdo, de poder diplomático militar. Bueno, pero al final... Bien, 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 bien. Al final ya... ...va todo viento un poco. No, o sea, no, este no me gusta. Este fácil no me gusta. Ninguno pensaba los alumnos. Ese es el uno de... ...de más rendimiento comercial o impuestos. Y el riesgo nacional... ...más 1.25, a ver si... Vale. Bueno, y además... ...cuánto ganamos bastante... ...de... ...ganamos bastante dinero, la verdad. ¿Cuál produce más dinero? 2.41, lima. Es que limanto no vamos a coger nada. En Amazonas, sin embargo... ...está un poco mucho. O ya... ...lo tenía en pausa. Ya, Tierra Inca ya no considera a Caribe como un rival. Tierra Udán. ...más... ...más que... ...más que... ...más que... ...hacer que pase... ...es que esto lo gobierna Francia. Francia tiene Jamaica. Tengo que recorrer el dinero tampoco, mucho más que hacer comercialmente en Colombia. No, no es por arriba. Y esto... Uy, pero no... Bueno, esto no lo tienen. Voy a enviar en Veraguas, he construido, perdón, en Cartagena, para poder... Eh, un astillero para reclutar mucho más rápido. Y ahora mismo no podemos porque no tenemos 50. Ya, ya tenemos mani nero. Vale. Guantánamo, bien, 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 bien. Esto lo tienen los castellanos, pero no sé qué es. O cocesis, no sé qué. Suecia. Es Suecia, ¿no? No, Francia, es Suecia. Bueno. Dominica, estas son muy buenas. Bueno, el problema es que... Estas prefiero tomarlas después porque ahora se centran en conquistar, en colonizar grandes extensiones. Y, bueno, esta cafetera, vale. Yo voy a centrarme en conquistar aquí lo que pueda. Y luego ya... Lo voy a poder mandar aquí, pero serían problemas con Suecia. Voy a conquistar estas, estas voy a colorizarlas. Guadalupe. Guadalupe. Dominica. Martínica. Santa Lucía. San Vicente. San Vicente. San Vicente. San Tomás. San Tomás le pertenecía a Dinamarca. Bueno, de hecho creo que no le pertenece. No me acuerdo. Ahora mismo, pero... Churrotega que le quedan más 60% por año. Vale. Genial, genial. Conquistar Guajira aún no podemos. Vale, voy a mandar... Un K aquí. Bueno, un K porque obviamente no puedo tener más. Bueno, sí, sí que voy a tener más porque tengo... Tres barcos. Diecisiete de mayo. Pff, muy tarde. Voy a mandar uno y después ya... Mandaré los que puedan. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, esto está... Vale, esto está... Pues esto está funcionando muy bien. Y mira, no, era... Era la Colombia... La colonia... De Colombia inglesa. Y ahora sabe que tengo relación mejorada. Bueno. Ya puedo hacer esto. si 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 Vale, si, ha aumentado hasta 40 ya. Muisca, rip, muisca. Vamos a coger las amistadias y poder habilitar seguramente. Las navales no, pero las ofensivas, sí, o las de calidad. Es que ha llegado un punto ahora que en cuanto me ponga el día militarmente hablando. Bueno, pero no lo altamente. Voy a atacar, llego a Colombia. No voy a esperar a que me ataquen ellos. Tienen 16. Voy a... Espérate a ver, joder, que verán matrimonio... No, no quieren aún. Aún. Y Tierra Inca nos ha quitado como rivales. Ahora me da igual. De hecho, voy a ir creando otra. ¿Cuántas tiene Tierra Inca? Dios, que tiene 33.000, eh. Es verdad, no me da cuenta. Que ahora puedo mirar Europa. Dios. Bueno, un momento. No me da cuenta. No me da cuenta. No te pasa... Ni de battling. No te pasa. ni de battling. 시 espuma. . What? Pues igual entonces he dicho que mira algo así. Ya estás. Escocia, en Escocia yo no lo puedo llegar bien, la verdad es que no lo puedo llegar bien, pero me da igual, me da bastante igual. Vale, le echamos el transporte y los transportamos aquí, me da la redundancia. Presionamos ahí y ahora comercio, vale, bueno, ¿cuántas fuerzas terrestres puedo tener? 20. Pues no sé, no me gusta ninguno, la disciplina está ahí, es que ahora no lo necesitamos, militar. Militar no lo necesitamos, de hecho, estaba pensando en no coger militares, ideas militares, para poder subirlo. No sé. Vamos a ver si subimos este y tenemos un 10 al crecimiento colonial. A ver, ¿qué hago? Vale, voy a construir, es que no sé realmente si voy a construir. No espero producción. 0,15 igual. Bueno, mejor estoy de otro que era uno. No me lo puedo creer, tío. Lo siento por ello, pero esta colonia me lo voy a llevar yo. Pues nada, parece que vamos a la guerra. Bueno, voy a crear, y así está bien. Sí, bueno, de hecho lo soporto bastante bien. Y aquí. Vale, teniendo en cuenta que no pueden, lo único que pueden hacer es, y un, obviamente tienen mucho mejor marina que nosotros. Voy a crear galeras. Lo que voy a hacer básicamente es que ellos no pueden hacerme nada. Lo único que quizá pudiesen es desembarcarme aquí. Es colonialismo, ¿verdad? Guerra colonial. Bien, bien. Nueva Escocia. ¿Dónde tiene Nueva Escocia? ¿Esto es Nueva Escocia? No, es Escocia igual. Es uno contra uno, no sé. Ah, que tiene que conquistar a Norteamérica. Vale, voy a bajar, y vamos allá. Vale. Esto es que no sé de quién es. No sé si es un millón de Castilla. Y nos la quedamos. Así como el que no quiere la cosa. Nos la quedamos. Y lo cambiaremos a Escocia y ya está. No. Lo que quiero hacer es ponerlo en un explorador. Y voy a explorar. Y voy a explorar. Ay no, 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 no. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado amigo. Fuerza. Qué raro. Un evento de arma. Vale. Lo puedo echar a este ya, ¿verdad? Y este es... Por aquí. Y aquí pongo este. ¡Ostras! Vienen ocho ocas. ¿Están las tropas ya? Vale, sí, están. Hostia, voy a crear novalidas en guerra ahora. Vale, pues vamos aquí. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lol? ¿Colombia me da dinero? ¿Qué? ¿Por qué Colombia me da dinero? A ver si quiere alianza. No quiere porque, bueno, claro, estoy en guerra. ¿Qué quiere, por cierto? Y ya está. Eso es todo. Vale, no sé, no me sale bien porque ya no quiero... Yo no quiero el subcolonial del norte. Vale, me parece bien. Mira, he firmar paz. Pero ahora... Me he quedado con su provincia de La Habana. Ya no tenemos ninguna provincia cerca. Por lo tanto... Nos hemos quedado con su provincia y nos ha salido muy bien. De la Escocia, sí. Siete, bueno. Vale. Lo voy a llevar aquí de nuevo. Ya está. Y aquí... Unas cocas. Espera, espera, espera. Sí, 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 sí. No, 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 no. Toda la Colombia. Voy a... Llegarlos aquí porque aquí hay... Tribus. Tribus, digo yo. Unos agarros. Bueno, claro. Ahí... Nativos. Y aquí Guantanamo, no, no. Bueno, porque ya no los carguen básicamente. Reformismo y La Habana. Vale, no pasa nada Cambiaremos luego la religión México Inglaterra Nosotros seremos El Caribe, el Caribe El Caribe, el Caribe Ir a Miami Tierra, Iroquesa Mala cosecha Vale A ver si subimos ya Bueno, claro, si no pongo masión Así tardamos la vida Tierra en Catia 10 Quiere amiazar a este hombre Si me cambias el catolicismo Que no lo voy a hacer De momento Pero Por cierto no lo he visto Al lado Todo explotando a A ver, no, esto bobeado Y ya no reformas Cero de autoridad ¿Cómo va? Escocia Le ha ganado a Inglaterra Francia Tiene conquistada media España Tremecen Dios, ha conquistado Toda Nostraamérica Xiongai Mali Gold Coast Que tiene Castilla Todo esto será De Kiba A Kiba Son todos Tierra Xiamat Y Lomar Como otomanos Bien Bastante jucidos Se les invadió Un río Cabo Que por cierto Hablan del grupo Se lo han comido literalmente Suecia está muy muy fuerte Moscovia No sé qué hace Pero está Un poco débil Bueno No está tan espaldita No se ha pandido Tanto madre Lo acabamos Está fuertísimo Tienen provincias De la Horda de oro Y aquí Se han comido Totalmente A 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 Dinamarca Sobre Ya está Las pobres Que no les queda nada Suecia Suecia Está súper fuerte Es que es Suecia Colombia Proclamaba Caribe Como sobrante Pues nada Adiós a las Buenas relaciones Tiene provincias Rusas Míralo Y San Pedro Incluso Me gusta siempre ver Como Como Europa Y Un banco Muy diferente Diría Vale 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 Escogemos Ojo administrativas Es horrible De novedad Ojo administrativas No Diplomáticas No Tengo Militar Vale 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 Es que militar no puedo pillar, es que no puedo coger aún, tengo que coger, hay que tener mucho más tecnología militar.